¡Ahorita mero, cabrones! ¡Ahorita viene Asics, cabrón! ¡Yee! ¡Yee! ¡Ruido! ¡Ey! Desde Chicali, Baja California ¡Veo Rolando Hits a la verga, compadre! ¡Con todo! ¡Echalo, échalo! ¡Yee! ¡Yee! ¡Uh! 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 Beben, todos quieren, pero no, no pueden Se arrodillan a lo que ordenen No importa lo que deseen, no Me brinqué acá, para hacer mi jaleña Aquí nada me para, ando a toda velocidad No tengo caducidad, siempre vengo a dar de más Me enloquezco en el rap, traigo mucho pa' contar Lo que consiga tendrá, el que nunca dejo atrás Pa' mi clica nada más, quiero billetes contar Soy loca por congelar, tú lo entenderás El que te anoda, calle que me vienes a contar Una cosa es conocer, otra vivir la papá De verga lo que digas, me entra aquí y sale acá Tuve que dejar familia pa' darle un poco más ¿Qué? Comer de los demás, darle vuelta a lo que Se me toco un poco más, nada me va a atorar Despiojo la mota para ponerte a viajar No recojo las sobras y las vengo a dejar Después de tanta tiradera de mi mano va a atrasar Bebé, todos quieren pero no, no pueden Se arrodillan a lo que ordenen, no me importa lo que desean Bebé, todos quieren pero no, no pueden Se arrodillan a lo que ordenen, no me importa lo que desean Me buscan el pleito y no le voy a frenar Me brinco el tiro sin portar que va a pasar Defiendo lo mío no suelto el vicio jamás No me tapo con filtros, el diablo va a testiguar Nadie puede igualar, por eso me va a extrañar Tengo tanta paca pa' lo que quiera apostar Me traje los besos que nunca igualarás Quiere cargar el peso pero yo con el costal No aguanta la verga y ya se quiere aventar A primera vista se vienen a suicidar Hoy vengo de negro para hacer su funeral Su letra está muerta y su cartera musical Droga auditiva, adictiva como el cristal Agresiva y nacida por asunto criminal Me ocupo receta pa' tener medicinal Quieren ser reales, tu puesto artificial Bebé, todos quieren pero no, no pueden Se arrodillan a lo que ordenen, no me importa lo que desean Bebé, bebé, todos quieren pero no, no pueden Se arrodillan a lo que ordenen, no me importa lo que desean Esta beba tiene miedo que me vuelva a acertar Lo que fue ya mío no cambia de propiedad El cora ha hecho piedra, evito tener piedad Regresé para romperla, ascender, nunca bajar Dejar atrás del pasado Tengo movimiento extravagante, estoy fuera de lugar Nunca, no pierda y no pasará jamás Tanto mundo paralelo y en todos me la pelan Bebé, todos quieren pero no, no pueden Se arrodillan a lo que ordenen, no me importa lo que desean Bebé, todos quieren pero no, no pueden Se arrodillan a lo que ordenen, no me importa lo que desean ¡Éxito! ¡Madafaka! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Quiero un fuerte aplauso! ¡Quiero un fuerte aplauso, cabrones! ¡Díselo, Fikey, díselo, díselo, Fikey ¡Un fuerte aplauso, cabrón! ¡Esto está duro, esto está duro, cabrones! ¡Escuadrón Familia enrolando hits en los controles, cabrones!